Y volvemos con este crumble de frutos rojos y primero que tenemos que hacer, trabajar los frutos rojos, ¿no? Yo tengo acá mis frutillas y lo que voy a hacer es quitarles el cabito y las voy a ir cortando en mitades o en cuartos. Yo prefiero dejar algunas más grandes, otras más chicas. Acá es el momento en que decides en el crumble si vas a querer cocinar la fruta previamente o si la vas a querer colocar fresca. Esto depende de tu gusto, básicamente, de si quieres encontrar la fruta un poco más entera o de si quieres algo más, digamos, untuoso, más como una mermelada o una compota. A mí me encanta encontrar la fruta fresca y ver de qué se trata y de qué está compuesto el crumble. Entonces, lo que puedo hacer si le quiero quitar líquido a esto es hacer la mezcla con azúcar y dejarlo la noche antes en la heladera reposando y por osmosis, en realidad, por concentración, va a salir el líquido y te voy a mostrar cómo te queda. Te van a quedar deshidratadas un poco las frutillas y van a estar flotando en su líquido. Perfecto. Ahí va, lo vemos en la grúa. Perfecto. Bueno, y vamos a esto. Lo podés colar y luego ese líquido que te queda, que va a ser bien azucarado, con eso podés hacer un almíbar, un sirop o para endulzar alguna limonada o lo que quieras. Podés utilizar entonces. Si no quieres que te quede muy líquido, los frutos así los dejas reposar con azúcar y si no, partes de cero como te voy a enseñar ahora. Bueno, ya tengo acá mis frutillas con arándanos, frambuesas. Te decía de los arándanos. Para elegirlos, elige siempre los más chicos porque el sabor del arándano está en la cáscara, está en la piel. Entonces, los más chicos van a tener más sabor. Agrego azúcar. Mezclo. Y esto es lo que guardarías en la heladera para reposar la noche antes. Yo, como te quiero mostrar este crumble hoy, porque no vamos a esperar hasta mañana, lo voy a continuar. Ahora agrego miel. Esto porque en realidad soy fan de la miel y me encantan los postres con miel, me encanta el sabor que da. Acá ya Leti nos hizo, gracias Leti, el favor de colarlo. Y mirá cómo te quedan. Un brillo que explota. Esto con una cremita y ya está, un postre delicioso. Estamos escuchando de fondo nada más y nada menos que nuestro invitado, Beret. Un placer, la verdad. Hoy hay muy, muy buena música de fondo. ¿Qué más tengo? Tengo limón, zumo de limón, que siempre tienen que tener algo de acidez. Ya tenemos la acidez de los frutos rojos, pero aparte voy a agregar manzana, que ya te voy a contar por qué. Voy a agregar un poco de zumo de limón. ¿Y qué tengo acá? Manzanas verdes ralladas. ¿Por qué manzana? ¿Por qué si me dijiste que es un crumble de frutos rojos me estás agregando manzana? Porque la manzana es la encargada de aportar la pectina. La pectina la utilizamos, es natural y es lo que le da esa consistencia a las mermeladas, esa consistencia más como untuosa. Entonces queremos la pectina de la manzana y por eso vamos a mezclar este crumble con manzana. Yo le agrego rallada y pelada, rallada gruesa y mezclamos todo esto así, así de fácil. Mira todo lo que es esta fruta fresca. ¿A quién no le va a gustar esto, por favor? No creo que haya nadie en el estudio que se vaya a resistir hoy a probar este crumble. Acá puedes agregar ralladuras, lo que quieras. El crumble es una preparación que nace a partir de cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Había muy pocos ingredientes, entonces utilizaban la fruta, manteca, harina y azúcar y con eso hacían postres deliciosos. Así que es un postre que tiene bastante tiempo y que todavía sigue estando vigente y lo seguimos probando en restaurant y en todos lados. Acá, mira lo que es. ¡Una delicia! Bueno, ya tenemos nuestro relleno pronto. Acá puedes agregar, como te dije, ralladura, un poco de vainilla, pasas de uva, incluso hasta frutos secos y después vamos a hacer la corteza de este crumble que va a ser la parte crocante y deliciosa de este crujiente. Pero mientras tanto nos vamos con Patty y nuestro invitado de honor hoy, Beret, que nos van a estar contando unas cositas interesantes. Bueno, primero que nada, dar la bienvenida como corresponde, un aplauso enorme. Bienvenido, Beret. Es un placer tenerte acá en Uruguay y en nuestro programa, por supuesto. Después vamos a hablar un poco más de vos y la cocina. ¡Uf! A ver, a ver. A ver, vamos a investigar en tus habilidades culinarias. Curinarias, perfecto. Pero bueno, antes de entrar un poco en tu carrera, en tu vida, ¿cómo llegaste a ser cantante? Pues yo realmente empecé a ser cantante sin yo quererlo. O sea, fue una cosa que vine absolutamente sola. Yo estaba estudiando para ser técnico de sonido, estaba entre técnico de sonido o ser psicólogo. Y empecé en el grado medio de técnico de sonido y sin darme cuenta, un amigo mío cogió una canción mía sin mi conocimiento, o sea, sin mi permiso. La subió a YouTube y ese tema fue muy bien. Ah, o sea, que fue, ni siquiera la subiste tú. Fue un amigo tuyo. Yo tenía el tema hecho, mi amigo cogió ese tema, lo subió a YouTube y resulta que pasó el tiempo. Me detiene ese canal de YouTube, me lo comentó, me dijo, oye, que tienes un tema tuyo y no lo sabes. O sea, por lo tanto, míralo a ver qué tal. Y tiene suscriptores, tiene visitas y la gente está diciéndome de, oye, ¿por qué no vas a cantar a tal sitio? ¿Por qué no vas a cantar a cuál? Y digo, oye, ¿esto qué es? ¿Sabes? O sea, ¿qué ha pasado? Ah, pero ya cantabas bien, entonces, ya tocabas la guitarra. Claro, yo cantaba, componía y tal, pero yo lo que no quería era como muy mío, ¿no? Lo escuchaba mis amigos, mi familia y poco más. Y yo no queraba hacerlo público. Y mi amigo fue quien cogió esa canción y la subió. O sea, que él es el culpable de todo esto, podríamos decir. Sí, el culpable, el culpable, sí. ¿Y te consideras más compositor o cantante? Me considero más compositor. O sea, por el hecho de que yo empecé antes a componer y a cantar. Y es verdad que cantar me encanta, pero el hecho de hacer una canción y el hecho de crear la nota, la base y hacer, o sea, crear una canción es lo que más me gusta. Me parece, por cómo veo tu carrera, que de alguna manera tu éxito es bastante democrático porque la gente te empezó a escuchar, te empezó a seguir, empezó a seguir tus publicaciones. Primero la de tu amigo, después la tuya. O sea, ¿cómo fue enterarte al principio de eso? De que tenías un buen recibimiento del público, pero después mucho más, y después mucho más, y después mucho más. Y así hacia el infinito, porque tu carrera, los números de tu carrera... No paran, están ahí que no paran. No, la verdad que, o sea, date cuenta de que si yo no pensaba ni ser cantante, tampoco esperaba de que fuese bien la cosa. Claro. Por lo tanto, hace cinco años, pues empecé con salas de 100 personas, después sin darme cuenta ese mismo año ya empezaba ya salas de 1000 personas. Hace cinco años, o sea, que tú tenías, ¿qué edad? Yo tenía 18. ¿18 años? 18 años, sí, sí. Tenía 18 años y claro, o sea, sin darme cuenta, el canal de YouTube crecía, la gira crecía y era como, o sea, se me está olvidando que yo voy al técnico de sonido, o sea, ya te estoy dando esto. Por lo tanto, el día que llegó, el día del examen de técnico de sonido, he dado un concierto en España y se me olvidó hacer el examen. O sea, sin darme cuenta, llegó el día y digo, anda, que hoy era el día que tenía yo que presentarme. ¿No lo diste el examen? No lo diste el examen, di un concierto. Y ya dije yo, vale, por lo tanto, mi prioridad, si esto es lo más importante que hacer el examen, yo creo que esto es lo que realmente debo hacer. Y bueno, hiciste muy bien, ¿no? Porque, bueno, todo este, el éxito, habla por sí solo. ¿Sabés de antemano cuando una canción va a ser exitosa? Ojalá. Mira, te imagínate, ¿no? En plan de, mira. Pero ahora ya, me imagino que después de tantos temas, ya como que la receta, ahí va, la tenés un poco junada. Claro, o sea, así un poco, más o menos, por donde van los caminos, ¿no? Pero nunca sabes con certeza, pues mira, pues esta canción yo voy a subirla y esta canción va a explotar. Porque a lo mejor a ti te gusta mucho, pero cada uno es un mundo. O sea, yo soy un mundo diferente al tuyo y tú eres diferente a otra persona. Por lo tanto, para mí es un éxito, pero a otra gente a lo mejor no lo sea. De hecho me ha pasado, ¿eh? Muchas veces que subo canciones y he dicho, guau, con esto... Ah, sí, te ha pasado eso. Apuesto a lo que quieras. Y no. Y no. Y perdí. Pero de alguna manera también tenés esa comunicación con el público a través de tus composiciones y a través de tus letras que tocan a la gente, que tocan, ¿cómo lo explicas? ¿Cómo, de alguna manera, llegas al corazón de la gente? Yo creo que es realmente por lo subjetivo. O sea, porque la canción, bueno, la canción en general, ¿no? La música en general no es una música que sea objetiva de decir, bueno, pues yo transmito esto y la gente lo va a entender de tal forma. Sino que hay alguna canción y cada uno como que... Le da su interpretación. Le da su interpretación. Por lo tanto, yo creo que la gente a base de que me sigue de hace tiempo o la gente que me sigue de hace poco, coge esas letras y la hace un mundo. O sea, yo llego muchas veces a mi concierto y me hablan de cosas. Dicen, yo sé que me puedes ayudar en tal temática y digo... No tengo idea. No me ha pasado nunca esto, ¿sabes? Yo creo que es lo bonito de la música, ¿sabes? El hecho de que cada uno lo hace su magia, ¿no? ¿Cuál fue el concierto que más recordás con más cariño y por qué? Con más cariño, pues uno que di el año pasado en el Gran Race de Buenos Aires. Ajá. Porque resulta que, claro, yo no tengo mucha idea de la gente que había aquí, ¿no? Y una cosa es las redes sociales, el ruido que hacen, otra cosa es la realidad, ¿no? Pues claro, al llegar para qué y darme cuenta de que en Buenos Aires había tantísima gente esperándome, tantísima gente que estaba cantando las canciones. Y tan fanáticos. Tan fanáticos y lo grande que es el teatro, ¿sabes? Y llegué para allá y fue como... ¡Guau! O sea, nunca me gusta saber la gente como un concierto, pero hoy estoy viendo colas, estoy viendo fotos, estoy viendo vídeos y estoy flipando. Estoy a 10.000 kilómetros de casa y está la gente viviendo, ¿sabes? Es increíble. Sí, sí. Es increíble. Bueno, está buenísimo que lo puedas disfrutar. ¿Por qué decís que la ansiedad te ayuda a componer? Porque yo creo que realmente lo que te hace componer es el hecho de cuestionarte algo, o sea, el hecho de tener problemas. Nadie compone bien, o sea, a ver, que es muy subjetivo, ¿no? Sí, es muy claro. Que guau. Pero yo creo que realmente la necesidad nace de un problema, que si no tienes ningún problema no vas a escribir bien. O un conflicto. O un conflicto, claro. Por lo tanto, una persona que realmente está en su zona de confort, no tiene ningún problema, y va a componer, pues te va a hablar a base de la felicidad, a base de que, bueno, pues va todo bien y punto. Por lo tanto, la ansiedad, en cierta forma, es título de muchísimas canciones mías. Claro, y esa ansiedad tiene que ver con el desamor o con cosas afectivas. Con todo. O sea, amor, desamor. ¿Te ha pasado? La superación, la propia ansiedad, o sea, la ansiedad al ser un problema y va a ser tanto en tantas raíces y en tantas cosas, ¿no? Puedo crearte un tema de lo que sea, ¿sabes? Y si ese día me nace y ese día tengo esa experiencia, pues imagínate. ¿Y te asombras hoy de tu propio éxito llegar a este punto y decir, guau, tengo 23 años y ya estoy poco menos que tocando el cielo con las manos? Me asombro. De hecho, a veces incluso lo pienso y digo, me gustaría incluso dar un parón por el hecho de mirar para atrás y decir, vale, ha pasado todo esto y ser consciente de ello, porque a veces pasan, fue tú, es irónico, ¿no? La gente dice, pasan muchas cosas malas y hay que ver qué mal, ¿no? Pues, a veces agradezco tanto las cosas y me pasan tantas cosas buenas que digo, necesito parar para ser consciente de estas cosas, ¿no? Claro, claro, claro. Y eso, o sea, a mí me asombró bastante. Es como tener todos los días crumble de arándanos y frutos rojos, ¿no? Más o menos igual. Casi lo mismo. Tu videoclip, lo siento, en YouTube llegó a los 224 millones de visitas. ¿Qué significa para vos esto? O sea, de hecho, no sabía qué etiqueta tenía tanto. Sí, sí. Lo vi bien tocado por tres. Hoy me fijé por las dudas, ¿eh? Dije, no sea cosa que se me haya disparado y esté desactualizada. Claro, no, pero, o sea, para mí es bonito. O sea, por el hecho de que, lo que te comentaba, nunca sabes que un tema va a ir bien, hasta realmente lo subes y te das cuenta que tienes tapisita. Y pasa el tiempo. Y, de hecho, lo siento, es una de las canciones que diferencian la etapa de antes de Beret y la etapa de ahora. Fue como ese punto de inflexión entre la madurez de mis letras, paso un año después de escribir lo siento y saca otro tema. Por lo tanto, o sea, lo siento para mí ha sido como un antes y un después por completo. Venís a presentar tu nuevo trabajo Prisma, ¿no? Que es este que está acá. Vamos a mostrarlo. A ver. Estoy ahí, muerto. Este es tu trabajo. Este trabajo es tu primer disco, ¿no? Sí. Y está grabado en estudio, grabado. Antes tú, ¿cómo grababas? Claro, este es mi primer disco de verdad. De verdad, claro, ¿no? Pero no quería decirlo yo porque, digo, fue eso. Eso es feo, ¿no? No, es horrible. Imagínate que te di algo así. No, no, pero realmente, o sea, es mi primer disco de verdad por el hecho de lo que tú dices. Grabado en un estudio, producido con productores. Fue de toda la gloria, ¿no? Junta mucho vered, o sea, el vered de antes, el vered de ahora. Hay baladas, hay temas reggae. Hay, puede pasar de una balada a un remis de reggaetón. O sea, no tiene mucho sentido, ¿sabes? O sea, reúne completamente el vered. Completamente. Pero además tenés participación de otros artistas, perdón. Lo tengo por acá anotado porque yo no, si no, no me acuerdo, porque son varios. Colaboración de Pablo Alborán, En Sueño, Sofía Reyes, Lo Siento, Sebastián Yatra, Vanessa Martin, Melendi. Y también un DJ, ¿no? Sí, divinano. ¿Dijinano, no sabés que yo soy DJ? ¿Tú eres DJ? Ay, bueno, escuché divinano. Tremendo. Bueno, está muy interesante esta conversación, pero nosotros nos vamos a la pausa y volvemos con más cocineros uruguayos y con más vered. Ah, para, 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 me estás pidiendo que cantes. ¿Que cantes? ¿Te animás a cantar a cappella? ¿A cappella? ¿Que cante? A ver, espérate. ¿Cuál cantarías? O te estoy poniendo en un compromiso, no sé. ¿En serio? Sí. Tú eres DJ, no cantando. Sí, no. Ah, vale. Yo canto, venga. ¿Cuál es mi cámara? A ver. Ahí. Ahí está. Te echo de menos, aunque yo fui quien te eché. A veces no sé qué quiero, como te voy a querer. Pones un pero, yo que siempre te esperé. Lo malo es que tú eres fuego y yo tengo miedo a arte. ¡Uh! Rebar la ropa y ella me dijo no sé, tampoco me vio tan rota. Yo era tan poco y como ella había tan pocas, lo más normal que tenías que parecía tan loca. Yo era el cantante y ella daba la nota. Me contaba mil historias, pero yo nunca...